Fernando Mujer Ahí estaba resencio contigo negra Porque te vi salir como otro hombre Estaba resencio contigo negra Porque te vi salir como otro hombre Nunca pensé que tú de esa manera Y dieras el orgullo de este hombre Nunca pensé que tú de esa manera Y dieras el orgullo de este hombre Nunca pensé que tú me engañarías Nosotros nos juramos amor eterno Nunca pensé que tú me engañarías Nosotros nos juramos amor eterno Si yo te entregue a ti la vida mía ¿Por qué razón tú me sigas mintiendo? Gustavo de Grande Núñez Augusto Gallo y Luis Martín Y nos vamos con Lucho Castillo La primera hora Ya es el primer día No me enamoro más en este mundo Al menos voy a dejar pasar un tiempo No me enamoro más en este mundo No me enamoro más en este mundo Al menos voy a dejar pasar un tiempo No me enamoro más en este mundo No me enamoro más en este mundo No me enamoro más en este mundo Porque yo sé que yo después de muerto Ay, dice un bicho se les quita el humo Porque yo sé que yo después de muerto Ay, dice un bicho se les quita el humo Luisto Eduardo Plaza Y yo no sé que tú Y Ana, las vengas Y un bicho se les quita el humo Ay, dice un bicho se les quita el humo Por ahí a mí me enamoro es una vez No me enamorlaw sensation También me enamoró Gracias por ver el video.